Hoy hemos venido en frente del Ministerio de Transición Ecológica para exigirle al Gobierno que retome la moratoria de paralización de los cortes de suministros. No puede haber más cortes de suministros en esta época. Más de 3.000 organizaciones hemos firmado un manifiesto que hemos presentado hoy. Entre ellas está la Alianza contra la Provincia Energética, Ecologistas en Acción o la Plataforma Afectadas por la Hipoteca y la Coordinadora de Madrid. Cuando desde la PAH decimos que todo el mundo merece derecho a un techo, no nos referimos solamente al techo bajo el que cobijarnos, sino nos referimos a todo lo que necesita la persona para desarrollarse en él. Y en ello incluimos, sin lugar a dudas, los suministros. El Gobierno decidió en septiembre no renovar la moratoria de cortes de suministros, abocando a muchas familias a la pobreza energética. A que ahora va a venir una oleada de cortes, que las va a dejar en pleno invierno sin agua, sin luz y sin gas. Como no podemos permitir esto, vamos a seguir luchando. Luchando por decir que no más desahucios, que todo el mundo debe seguir en su casa y más en estos tiempos. Luchando para que se regulen los precios del alquiler, para no pagar cantidades desorbitadas en una situación de crisis que está afectando muchísimo al ámbito laboral. Decirle al Gobierno que tiene que seguir con la moratoria que impuso en el escudo social. No más cortes de suministros mientras siga la pandemia. Pero no solo eso, no solo mientras siga la pandemia, sino hasta que establezca otras medidas, como es el principio de precaución, que puedan garantizar que ninguna familia se queda sin suministros.